No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Más me ha puesto triste Y yo prefiero callar Para que no sabrán De cosas que ya no existen No sé para qué volviste 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 No sé para qué volviste